Baja, que llegue este clan, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Baja, que llegue este clan, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Baja, que llegue este clan, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a 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 dónde irán los muertos? Por nuestros muertos y por nuestros vivos ¡Que se oigan los vivos! Y por los que se fueron